El paro, la verdad es que nos ha venido bastante bien, dado que hemos tenido bastantes problemas a lo largo de la temporada, conforme los resultados, no vamos a ser que se vea claramente la masificación. Entonces este paro nos viene muy bien para afrontar el partido que jugó más tarde de semana contra la playa, partido al que a priori podemos disputar, podemos ser la que nos va a hacer. Otra filosofía es la que hemos llegado a votar en toda la temporada, de seguir a lo nuestro, de seguir poco a poco, con objetivos a corto plazo, para conseguir el objetivo a largo plazo, que es la permanencia, ya que es un objetivo complicado, pero realmente pensamos en el partido este fin de semana y los tres siguientes se vendrán, aunque intentaremos aclarar más con los puntos posibles, porque es súper importante para conseguir el objetivo, que es la permanencia.